Hola que tal, los saluda Duxa y esto va a tomar solamente 3 minutos, por favor mira atentamente lo que voy a hacer por favor, estoy competiendo en King of the Web, el premio son 5 mil dólares, queda menos de un día y de esos 5 mil dólares se piensa donar a un niño de un mes de nacido con unos problemas intestinales y también parte del dinero se va a donar a un albergue de animales, recuerda, no compres animales, adóptalos, es lo que yo pienso muy bien, como puedes colaborar, como puedes tu apoyar esta gran causa, bueno te vas a Duxativa, como ves acá y puedes votar hasta 20 veces, tienes que loggearte con tu cuenta de Facebook, a la hora que tu le des vote acá te va a salir acá que te tengas que loggear con tu cuenta de Facebook, una vez que lo hagas te van a dar una aplicación es completamente segura, créeme, no es nada malo, es segura, ok, una vez que te loggeas vas a poder votar votas hasta 10 veces aquí, votas, 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 yo no tengo votos ahora, pero si una vez que votas hasta 10 esto se pone en cero, votas en las otras categorías igual, por ejemplo en la de música te recomiendo que votes por Poncho Altamirano debido a que él va a donar sus votos a mi causa vota por él, vota por Poncho Altamirano, más conocido como Al Falta ok, de ahí te vas al siguiente, al de la estrellita por favor no me falles, y acá votas por cualquiera porque esto ninguno me va a ayudar, por cualquiera y después de votar 10 puntos te vas al de Gaming y en el de Gaming votas por Koto Motrix debido a que Koto Motrix va a donar sus puntos para esta causa va a donar sus puntos él va a donar sus puntos para esta causa, él tiene 58 mil ahora por favor vota por Koto Motrix 10 veces el truquito está acá el truquito está acá cuando estés en el último ten mucho cuidado y fíjate muy bien que esto llegue exactamente a cero porque si tú das click a cada rato automáticamente los votos se van a pasar para esta persona yo te recomiendo que votes por Alberto Zazueta Jigsaw que va a donar sus puntos para nuestra calidad para el niño Diego y para el albergue de animales ok, una vez que tengas todo esto lleno porque obviamente cuando llene esto, cuando votes en las 5 teorías se te va a llenar esto te van a dar 10 puntos más, por favor esos 10 puntos ve al Kino de web te vas a Duxativa y automáticamente votas, votas y votas y votas el que va a primer puesto en este momento tiene una buena causa pero su actitud es pésima negativa nos tilda de tramposos, racistas y demás algo que es completamente falto inclusive la página Kino de web hizo un comunicado desmintiendo esta falsa acusación contra nuestra comunidad por favor, comparte este video si quieres descárgalos si quieres ser un gran youtuber chico mediano descárgalos ponle tu canal no voy a reclamar derechos ni nada por este video por favor te lo suplico hay que estar más unidos que nunca esta competencia acaba en un día se acaba el día 31 creo que si me equivoco bueno, en un día por favor voten hasta 20 veces comparte esto con tus amigos comparte el link de este video más que nada para que más gente se una a esta causa por favor demostremos que la comunidad hispanohablante es educada, respetuosa comparada y completamente lo opuesto a la otra comunidad que nos insulte y demás si no me querés puedes ver este video puedes ver mis videos de mis canales y puedes ver los comentarios racistas xenofóbicos que hace la comunidad estadounidense hacia nosotros así que me despido un abrazo y a votar y gracias por ver este video voten por favor comparte el video y descargalo y ponlo donde tú quieras taringa no sé donde tú quieras chao